Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a empezar una meditación guiada. Vamos a sentarnos en un lugar muy cómodo, donde podamos estar con la espalda derecha, espalda recta. Y vamos a cerrar los ojos y comenzamos. Comenzamos, entramos en un estado de quietud total, disfrutamos de la meditación. Estamos aquí y ahora en el momento presente, disfrutando. Y este es un momento ideal, es maravilloso estar aquí meditando. Empezamos a conectarnos con la respiración, empezamos a ver cómo respiramos. Ya cerramos las ventanas a los sentidos, cerramos los ojos, entonces podemos conectarnos más con la respiración. Y también con la propia mente, ya empiezan a aparecer nuestros pensamientos, todos los pensamientos que aparecen uno atrás del otro. Y empezamos a disfrutar de un momento de quietud. Estamos aquí y ahora. Eso significa que estamos en el momento presente. Ese es el principio básico, el principio fundamental de la meditación es estar en el momento presente. Este es un momento impresionante, maravilloso. Lleno de alegría, que sea un momento de alegría, que este sea... Yo siempre digo que siempre que vamos a meditar estamos entrando a una fiesta. Meditamos y vamos a pasarla muy bien. Vamos a pasarla bien, a divertirnos. A estar conectados. A estar más conectados. Porque aunque uno cierre las ventanas, uno cierre los ojos. Eso no quiere decir que no esté desconectado del mundo. Uno está totalmente conectado. Conectado con todo. Tenemos que verlo como un estado de conexión. Donde podemos sentir, podemos sentir que fluye toda una corriente, una corriente amorosa, una corriente de amor que fluye todo el tiempo. Y esa corriente de amor nos hace que funcionen los latidos del corazón. Hace que funcione todo, que funcione la digestión. Hace que todo esté en perfecta armonía. Esa es una energía de amor que está... Que tenemos acceso todo el tiempo. Así que vamos a disfrutar del momento presente. De esta meditación. Y estamos... Podemos respirar. Respiramos. Podemos agregar una sonrisa. A veces es muy bueno. Yo a veces cuando medito, trato de poner una sonrisa. Una sonrisa. Si uno se pone... Uno pone una sonrisa... Ya... Bien. Tiene que venir otro estado de ánimo. Tiene que venir un estado de alegría. Por eso es bueno acompañar la meditación con una buena sonrisa. Y nos conectamos con la energía que tiene la alegría. Podemos estar completamente alegres en esta meditación. Que sea así. Estamos alegres. Es un momento de plenitud. De quietud. Es un momento realmente maravilloso. Vamos a seguir disfrutando. Vamos a seguir disfrutando de esta fiesta de la meditación. Yo siempre digo que... Siempre que voy a meditar voy a una fiesta. Es tan maravilloso disfrutar. Disfrutar de esta quietud. De este momento... Este momento presente. Es de estar aquí y ahora. ¿Qué significa estar aquí y ahora? Esta significa... Bueno... No desear estar en otro lado. Si yo tengo algún deseo de estar en otro lado... No estoy en el momento presente. Que el deseo sea de estar en el momento presente aquí y ahora. Entonces así... Es como nos conectamos con la quietud... Y con la meditación por completo. Podemos observar la respiración. Recuerden poner una linda sonrisa. Siempre es bueno. Más conveniente sonreír. Disfrutemos. Disfrutemos plenamente de este momento de meditación que es... Es tan maravilloso. Estamos aquí y ahora... Y surge un sentimiento... Un sentimiento de alegría. Va surgiendo un sentimiento de alegría. De a poco con la práctica... Siempre que vamos practicando meditación... Nos vamos conectando con un sentimiento de alegría. Nos conectamos con ese amor que está fluyendo todo el tiempo. No para, no para. Está todo el tiempo. Simplemente que cuando meditamos nos conectamos más. Podemos hacernos conscientes de esa energía de amor que está... Que fluye. Que está fluyendo todo el tiempo. Que está en acción. Y hablando de la acción... Bueno, este es un momento de no acción. Ahora no es necesario hacer nada. No es necesario hacer nada. Simplemente nos conectamos con el momento presente. Eso es todo. Estamos aquí y ahora. Haciendo no acción. Porque no... Simplemente siempre tenemos la... O sea, nuestra propia mente siempre está ocupada. Siempre está la mente haciendo algo, una actividad. Ok, en este momento no vamos a... No vamos a hacer algo. No vamos a hacer una actividad. Sino que vamos a hacer una no acción. Entonces no es necesario estar todo el tiempo ocupado. Con la mente ocupada. No, ahora simplemente la mente tiene que estar libre. Libre de cualquier ocupación. Y libre de cualquier... Por supuesto, libre de cualquier preocupación. O sea, no... Dejamos atrás las preocupaciones. Dejamos... Se vayan. Acá no hacen falta. Acá no... Que no vengan acá las preocupaciones. No es necesario. Este que sea un momento... Que sea una fiesta. Que sea la fiesta de la meditación. Que sea disfrutar todo el tiempo. Por lo menos este momento. Este momento que sea una fiesta. Que sea alegría total. Plenitud. Quietud. Estamos en quietud. Y eso significa que... Es un momento de no acción. Es un momento para no actuar. Y para que la mente deje de estar ocupada. La mente deje de estar ocupada. Que no... No tengamos deseos de estar ocupados haciendo algo. Simplemente es un deseo de no hacer nada. Básicamente es exactamente eso. Es un deseo de no hacer nada. Es genial. Es genial estar en meditación. En quietud total. Diciendo... Es un momento de quietud para no hacer nada. Para estar en no acción. Estamos completamente presentes en el momento. En este momento presente. Que es en el aquí y ahora. Estamos en meditación. Y seguimos disfrutando de la meditación. Nos conectamos con la respiración. Podemos respirar. Inhalo. Exhalo. Siempre disfrutando de este momento tan maravilloso. Este momento de meditación. Y estamos llegando ya al final de esta meditación. Tuvimos un buen tiempo meditando. En este... En este sentimiento de alegría. Nos conectamos con... Nos conectamos con... Con un momento de placer total. Un momento para disfrutar por completo. Bueno, vamos llegando al final de la meditación. Así que... Vamos a respirar tres veces profundamente. Inhalo. Respiramos. Despacio. En la respiración. Profunda. Ya estamos llegando al final. Seguimos en respiración. Estamos aquí y ahora. Llegando al final de la meditación. Y ahora podemos abrir los ojos. Abrimos los ojos. Y bueno, ya llegamos al final de la meditación. Espero que la hayan disfrutado. Muchas gracias por participar.